Buenos días, en primer lugar quisiera agradecer a María Fernanda por la invitación, a Esther Kaufman por haber organizado junto con la Universidad de Cuyo estas jornadas sobre gobierno abierto y el rol de la universidad. Hoy es 23 de mayo, ¿verdad? Claro, ayer era domingo y estas jornadas no se hubieran podido hacer un día domingo, pero ayer celebramos 216 años de algo que hemos aprendido todos en la escuela primaria. Ayer fue el aniversario 216 del Cabildo Abierto, tal vez no lo recordábamos, ¿verdad? Y además recordamos también una frase que era muy popular hace 216 años, o por lo menos así lo registró la historia, que era que el pueblo quiere saber de qué se trata, ¿verdad? Parece mentira que a la distancia, con esta distancia histórica, en realidad seguimos preocupados por la misma cuestión. Cabildo Abierto, Gobierno Abierto, Estado Abierto. Parece que el mundo está atravesando una época de apertura institucional bastante inédita, ¿no? Hoy el adjetivo abierto califica toda clase de objetos e instituciones, además de datos abiertos, de gobierno abierto, se han difundido términos como parlamento abierto, justicia abierta, democracia abierta, ciudades abiertas, universidades abiertas, servicios públicos abiertos e innovación abierta. Por lo menos estos son los términos que yo he registrado, seguramente habrá otros. Yo diría en dos palabras sociedades abiertas. Y definitivamente el culto a la apertura parece haberse instalado en el discurso político, reivindicando el derecho ciudadano a la información sobre los asuntos públicos, que sin duda es un paso ineludible en el tránsito hacia una democracia deliberativa. A veces la investigación social, que está siempre atenta a las modas académicas, acompaña con sus descripciones, con sus explicaciones, con sus conceptualizaciones, el surgimiento y el desarrollo de procesos como este que acabo de señalar, y otras, la academia le pone nombre a veces a fenómenos que entonces es apropiado por los actores del mundo real e incorporado al lenguaje común. Sea como fuere, creo que es evidente que ciertos procesos que aparentemente están desconectados, a veces convergen en el tiempo y se escristalizan en un fenómeno nuevo que los contiene y que les otorga sentido. Y creo que esto es lo que ocurre justamente con este fenómeno que estamos señalando. Entonces creo que incluso comprender la esencia de estos fenómenos es uno de los aspectos, como señalaba recién el vicerector, que compete a la universidad tratar de dilucidar a través de la investigación. El término gobierno abierto se identifica sea como un paradigma, como un modelo, como una filosofía de gobernanza pública. Y como no mucho antes se había puesto de moda el término gobierno electrónico, muchos han tendido a confundir uno y otro, creo que son dos cosas diferentes y de alguna manera en los trabajos hemos tratado, y varios otros autores han tratado de separar conceptualmente los dos. Pero es interesante, sin meterme en una discusión semántica, ver cómo evolucionan estos conceptos. En realidad nacen con un término que designa un objeto, un fenómeno, se va creando una cierta noción, que es otra palabra, una noción generalmente aceptada, de modo que cuando esta noción es sometida a un análisis académico riguroso, puede acabar convirtiéndose en un concepto. Y esto es lo que ha pasado justamente con el término gobierno abierto, y al que yo intenté convertir en otro término que ha sido también aquí citado, que es el término Estado abierto. Todavía no es un término, o es un concepto que no tiene todavía suficiente rodaje académico. Me han pedido la CEPAL hace poco que escriba un trabajo sobre Estado abierto. Yo escribí un trabajo hace dos años, tratando de reivindicar la idea de Estado abierto. La idea surgió en realidad hace cuatro años más o menos, estábamos con Esther justamente en una reunión donde el gobierno argentino estaba armando su primer plan de gobierno abierto a presentar a la alianza del gobierno abierto. Y en ese momento dije, ¿por qué gobierno abierto? Esther lo recordará seguramente. Tenemos que hablar de Estado abierto. Y bueno, y más allá de eso, creo que hay hoy en día no solamente un basamento teórico y académico para hablar de Estado abierto, sino también ya hay experiencias concretas de Estado abierto, y recién ha sido citado el hecho de que aquí se junta la legislatura, el Poder Ejecutivo y la Justicia, ¿verdad?, en un encuentro de Estado abierto. Creo que todavía hace falta un esfuerzo más sistemático para conceptualizar esta idea de Estado abierto. Y para llenar este vacío, creo que hay que empezar hablando de lo que ha sido la experiencia académica de los últimos años en materia de gobierno abierto, pero también es necesario establecer si basta el simple artificio, yo diría, de un trasvasamiento conceptual de uno a otro, si se requiere identificar algunas características de este nuevo concepto de Estado abierto que por su especificidad lo diferencien del más difundido. Yo creo que por lo menos a los académicos latinoamericanos ya no nos sorprende que se hable de Open Government o de gobierno abierto y que este término haya sido, digamos, popularizado a partir del presidente Obama cuando en 2009 asume su primer gobierno en los Estados Unidos. El hecho es que en Estados Unidos, como bien saben ustedes, se habla de gobierno y no se habla de Estado. En Estados Unidos los Estados son California, New Hampshire, etcétera, ¿verdad? Pero sea que se adopte esta filosofía a nivel nacional o a nivel subnacional, la academia la ha conceptualizado y adoptó el término para designar a gobiernos que básicamente promueven la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y otras acciones en un sentido similar. Es cierto que los demás poderes del Estado, como el Legislativo y el Judicial, también están hablando de apertura desde hace algunos años, incluso más. Yo diría que el Legislativo en los Estados Unidos se anticipó al Poder Ejecutivo. He encontrado antecedentes de Parlamento abierto desde la época de Gingrich, el parlamentario norteamericano. Pero creo que también hay que extender el concepto a entes paraestatales, ¿verdad? Y la universidad misma, que es una entidad pública en este caso, por ejemplo, que está mostrando una voluntad semejante de hacer más transparente la gestión, de promover la participación ciudadana, con lo cual crece la evidencia para suponer que la tendencia, como se ha venido diciendo también en la mesa académica de apertura, se va a ir extendiendo hacia otros ámbitos institucionales. Y es cierto también que con el fin de diferenciarse, cada una de estas instancias ha adoptado un término específico. Llámese Parlamento abierto, Justicia abierta, Universidad abierta, etc. Por eso traté de acuñar este término. Considero, sin embargo, que Estado abierto es un término más propio de las ciencias sociales latinoamericanas, y además más abarcadora de las distintas instancias que conviven dentro del aparato estatal, incluyendo a las empresas públicas, a los organismos paraestatales, a los entes descentralizados, o incluso, digamos, a empresas y organismos que reciben financiamiento o subsidios estatales. Yo agregaría inclusive a los partidos políticos, por ejemplo. Es evidente que la vigencia del término Gobierno abierto se debe a que originariamente esta iniciativa fue lanzada en Estados Unidos. Pero en mi interpretación, el Estado abierto no es simplemente la suma de Gobierno abierto, Parlamento abierto y Justicia abierta, para nombrar los más habituales, porque concebirlo así reduciría el concepto a un simple agregado institucional, que si bien comparte una misma filosofía, pierde de vista el compromiso común y la vigilancia mutua que tienen que tener los poderes y que hace a la esencia de la división de poderes en una democracia. Además dejaría fuera a todas esas otras instituciones extra o paraestatales que también deberían transparentar su gestión en la medida en que utilizan recursos públicos o utilizan subsidios estatales. Sociedades con participación estatal, fundaciones, beneficiarios de regímenes de promoción, servicios públicos subsidiados, por ejemplo, que los hemos tenido y los seguimos teniendo en la Argentina. Y creo que el todo del Estado abierto es más que la suma de las partes. No obstante, yo diría que si se acepta que el Estado abierto es un concepto más apropiado, sea por su connotación semántica más latinoamericana, digamos, o por la común adhesión a una misma filosofía por parte de distintos componentes institucionales del Estado, queda todavía por aclarar cuáles son sus posibles contenidos, es decir, qué tipo de políticas y qué tipo de acciones desarrolladas por las organizaciones estatales podrían ser caracterizadas como propias de un gobierno abierto. Y más allá, por supuesto, de las grandes definiciones de que un gobierno abierto o un Estado abierto implica mayor transparencia, participación, colaboración, rendición de cuentas, etc. Entonces, yo noto que ha habido una cierta metamorfosis bastante compleja en este desarrollo, que encierra una cierta paradoja. ¿Por qué digo esto? Porque el término originalmente aparece en documentos oficiales en los Estados Unidos cuando se discutía, cuando había bastante controversia en torno a un tema que es propio en este momento de la discusión en esta provincia y en la discusión nacional, como es el tema del derecho a la información pública. El tema que ya está en la agenda hace varias décadas en los Estados Unidos y, por supuesto, dio lugar en su momento a la ley de información pública. Hay más de 100 países del mundo que ya tienen leyes o tienen incluso constituciones que reconocen el derecho a la información pública como un derecho humano. Pero luego se fueron agregando otros desafíos como el valor de la rendición de cuentas, la responsabilidad social empresaria, la innovación tecnológica que han sido agregados por la alianza del gobierno abierto. Y finalmente, los países, los propios países que se han incorporado a esta alianza del gobierno abierto desde hace algunos años, la Argentina lo está de hace unos 3 o 4, 3 años creo, han ido desbordando con sus iniciativas las fronteras conceptuales previas. Es decir, han ido incluyendo, como lo hemos señalado en un libro electrónico que está disponible, que escribimos con Esther, donde hemos identificado no menos de 31 categorías de distintas cosas que los gobiernos dicen que hacen cuando proponen hacer cosas en materia de gobierno abierto. Y la academia va ampliando y va legitimando paralelamente estas tendencias, pero lo que me parece que pasa inadvertido es que en este, yo lo llamaría travestismo conceptual, se fueron recuperando antiguas preocupaciones sobre gestión pública, como el tema de la eficiencia, el tema del servicio público, la rendición de cuentas, o el tema de la moralidad administrativa, que ha sido citada también en la mesa previa. Y por lo tanto, resulta casi una paradoja, que a medida que este concepto va adquiriendo mayor densidad conceptual, acaba poniendo en evidencia más su continuidad con modelos y corrientes de estudios precedentes que su pretendida ruptura definitiva con enfoques previos. Parecería que es una total novedad, un nuevo paradigma, pero de hecho, por lo menos desde el campo de los estudios sobre gestión pública, estamos reconociendo la vigencia de temas que han sido planteados hace ya muchísimo tiempo. Y esto no es sorprendente, porque si Estado o gobierno abierto supone de hecho una relación de doble vía entre ciudadanía y Estado, que está facilitada por el desarrollo de las tecnologías de la información y el conocimiento, era esperable que el tema fuera encarado desde perspectivas diferentes, por quienes se ocupan, por un lado de la gestión estatal, por quienes se ocupan de los temas de la ciudadanía, la democracia, la participación ciudadana, etcétera, y los que se ocupan de las nuevas tecnologías de gestión. Y en ese sentido, creo que si podíamos llamar a estos tres enfoques un enfoque politológico, uno tal vez sociológico, vinculado con la temática de la democracia, y un enfoque tecnológico, en realidad el nuevo paradigma implica justamente la convergencia de estos tres enfoques diferentes alrededor de una preocupación común, que es cómo lograr que efectivamente se produzca este encuentro, esta relación de doble vía entre ciudadanía y Estado. Yo voy a solamente leer una definición que ha hecho un colega español, el Cruz Rubio, que intentó meter, o intentó caracterizar este paradigma multidimensional que todavía está en construcción, y así lo llama él, un paradigma multidimensional en construcción, y dice que gobierno abierto es una filosofía político-administrativa, un nuevo paradigma, un modelo de interacción sociopolítica, que basado firmemente en los valores y principios de transparencia, de la democracia participativa y empoderamiento ciudadano, de la rendición de cuentas, el open data, y del uso de avances tecnológicos, y en la conformación de gobiernos como plataformas que promueven la colaboración e interacción, se constituye como un modo y o estrategia para el diseño, implementación, control y evaluación de políticas públicas, y para proceso de modernización administrativa, y que ubica al ciudadano en el centro de atención y de prioridad, ofreciendo así una alternativa para la gestión de lo público, como filosofía político-administrativa, después diferenciable respecto de otras estrategias o filosofías político-administrativas existentes. Y tomo aliento. Jamás vi una definición tan larga en mi vida. Y realmente, y además de un sincretismo notable, porque aspira sin duda a contener y a conciliar los distintos aspectos de un término que, como digo, ha sido desbordado en todas direcciones, sobre todo por los planes de gobierno abierto, pero además por el hecho de que la alianza del gobierno abierto nunca dio una definición, sino que dio a conocer desafíos y criterios generales, ¿verdad? Y por lo tanto, cada uno interpreta el tema a su modo. Quisiera, digamos, voy a dejar de lado ya, no sé cuánto tiempo me queda, por favor que alguien me... ¿Cinco? Bien. Quisiera, sin embargo, señalar el hecho de que ha habido una experiencia empírica muy importante el año pasado y se produjo en Costa Rica, yo diría que es un hecho histórico que está destinado tal vez a servir como ejemplo para otros países de América Latina y por qué no del resto del mundo, y es que los tres poderes del Estado en Costa Rica suscribieron la denominada declaración por la construcción de un Estado abierto. Según lo cual, en las palabras del Presidente de la República, se buscaba promover una política de apertura, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, lo que ya sabemos, y utilización de las nuevas tecnologías, pero el hecho es significativo me parece al menos en dos sentidos. Primero porque creo que es el primer compromiso asumido, no sé si Esther que está siempre con el radar puesto sobre estas cosas, creo que es el primer compromiso de los tres poderes de un país, de impulsar conjuntamente una política de este tipo. Y segundo, porque la declaración inaugura oficialmente el término Estado abierto, para mi alegría por haberlo acuñado, pero para utilizarlo además, para aludir a una filosofía de gestión pública que hasta ahora había quedado encerrada, yo diría, en el concepto de Estado abierto y multiplicado a su vez por las distintas instancias en que se produce esa apertura dentro de las instituciones estatales. Pero también, a pesar de que sabemos que Costa Rica es un ejemplo de democracia en América Latina, el único país de la región que no tiene fuerzas armadas, que digamos, cuando se quiere mostrar, se quiere ilustrar un ejemplo de democracia, se hace alusión a Costa Rica, cuando el presidente actual asumió su cargo, cuando cumplía más bien 100 días en el gobierno, planteó que en el Estado costarricense existía un tremendo desorden, inimaginable decía, una ineficiencia intolerable y múltiples ejemplos de corrupción. Es decir, en todas las escuelas se cuecen habas, evidentemente, pero es interesante contrastar ese estado de situación denunciado por el presidente de Costa Rica con las declaraciones públicas, los compromisos y los esfuerzos de muchas organizaciones de la sociedad civil costarricense, en el sentido de haber saludado esta iniciativa de los tres poderes. Y creo que en este sentido, la idea de Estado abierto se acerca más a la idea de una democracia abierta que coloca el acento en dos mecanismos institucionales principales. Por un lado, la extensión al Parlamento y a la justicia. Y esto diría que no es casual, porque la apertura de la caja negra del Estado y su mayor transparencia no dependen únicamente de una decisión unilateral de los distintos poderes, porque recién se concreta cuando es la propia ciudadanía la que exige esa apertura y la que se apropia de los datos que los ciudadanos obtienen o producen, compartiéndolo así con esos poderes. Y los datos que interesan a la ciudadanía, y si bien yo estoy de acuerdo con lo que decía hace un rato el vicerrector, en el sentido de que los ciudadanos, corrigiría su verbo, diría que debieran participar. No creo que los ciudadanos participen naturalmente. Y lo que me parece fundamental es naturalizar de alguna manera esa participación ciudadana. Y los datos que realmente interesan son, por un lado, aquellos que hacen a la, llamémoslo así, a la co-construcción del futuro. Es decir, aquellos que demandan una participación social activa en las elecciones y la discusión de las opciones de política que constituyen o que van a constituir la agenda estatal. Que es la tarea esencial de los poderes legislativos, porque el poder legislativo es el poder que se ocupa del futuro. De la misma manera como también los ciudadanos requieren los datos que se refieran al pasado y que es la preocupación fundamental del poder judicial, de la justicia. Aquellos datos que necesitan para hacer el seguimiento, el control y la evaluación de las políticas públicas. Porque el pasaje de una democracia puramente representativa a una democracia deliberativa, ¿verdad? Depende centralmente de que los ciudadanos puedan efectivamente acceder a las instancias estatales donde se debatan las opciones de política y se registren o controlan los resultados de su implementación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Antes de seguir con los expositores...